Música Dentro de lo que es la elección de cuál es el mejor material de verdeos, el principal aspecto es a tener en cuenta la especie. Referido a la especie tenemos materiales que son precoces, con buena respuesta productiva, como son en general las avenas, cebadas, cuando cubren roles, cuando se requiere de forraje temprano. Después tenemos otros materiales como pueden ser los triticales, con producciones un poco más extendidas al invierno. Y por último los raygrases que se caracterizan por tener forraje de muy alta calidad, con producciones que pueden ser no tan altas como las avenas y cebadas, pero hay diferencias entre materiales, pero básicamente destacan su productividad hacia fines del invierno o principios de primavera. También es importante definir el ambiente en el cual se van a implantar los verdeos. En este sentido la mayoría de ellos requiere de suelos de buena textura, con buen aporte de fertilización. Al ser gramíneas siempre responden bien al nitrógeno. Y en cuanto a limitaciones del suelo, de tipo de sales o de problemas de conductividad eléctrica, podemos destacar a la cebada por sobre los otros verdeos con alguna resistencia o tolerancia a la misma. En general los verdeos han tomado una mala fama de ser cultivos caros, pero esto está muy relacionado a las condiciones que nosotros les generamos para su implantación y utilización. En lo referido a implantación, uno de los aspectos que es prácticamente de costo cero es la fecha de siembra, es decir, hay evidencias experimentales y también en campos de productores que nos indica que por cada 5 o 10 días que retrasamos la fecha de siembra, a partir de última semana de febrero o primera semana de marzo, las caídas en producciones son bastante importantes. Esto repercute directamente sobre la baja productividad del verdeo y de esta manera se va a ver reflejado en los márgenes brutos que van a, por supuesto, a caer. Otro de los aspectos a destacar es la elección del tipo de material. En la experimental de Villegas y muchas otras unidades del INTA o dependientes de facultades, se vienen desarrollando evaluaciones de cultivares donde se ve que la diferencia entre materiales altamente productivos y materiales de menor producción puede alcanzar valores del 70 o del 80% de diferencia. Esto es información que está disponible y debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el material. Si tomamos en cuenta estos aspectos, podemos también mejorar significativamente la producción de materia seca y por ende también la rentabilidad o margen bruto de la utilización de estos recursos. También es importante la estabilidad de los materiales. Está probado, nosotros lo hemos visto acá en nuestra zona, en la zona de General Villegas, que hay materiales que tienen la misma producción media, pero en un año bueno, algunos materiales producen más, pero en materiales de menor producción, en años malos, hay materiales que caen más significativamente la producción. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces el productor lo que busca es estabilidad, entonces no le interesa tanto aquel material que produce más forraje en un año bueno, sino aquel material que cae menos su producción en un año malo. En esto hay información que, como dije, que está disponible, así que pueden recurrir a cualquiera de las agencias del INTA de la zona para buscar este tipo de información. El otro aspecto, por último, que quiero remarcar es el de la fertilización. Hay muchas evidencias experimentales que los verdeos alza gramíneas responden significativamente al aporte de nitrógeno. Este nitrógeno, si bien las respuestas son lineales hasta muy altas dosis, con dosis intermedias o bajas de aproximadamente 50 a 60 kilos de nitrógeno por hectárea, se logran producciones y mejoras en la estabilidad de la productividad del orden del 20 al 30%, lo cual esto también repercute significativamente en el resultado productivo en este tipo de recursos.